Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar abriendo la caja de Oriflame y la tengo por acá. Como ven, no es muy grande comparada con la que siempre me viene de Essica, pero sí quería abrirla con ustedes porque vienen unas cositas que pedí para mí. Para que vean que sí, la vamos a estar abriendo. Así que vamos a ver qué tal. También yo creo que no les mostré las cometiqueras que pedí. O sea, pedí unas para mi amiga, pero esas no las podía abrir, pero las mías sí ya las tengo por acá, ya se las voy a mostrar después de mostrarles estos productos. Vienen unas bases que yo tenía muchísimas ganas de probar. Y bueno, como ven, por acá viene ya el catálogo un poco doblado. Pero, ay, no sé por qué me mandan nuevamente el catálogo de septiembre, pero bueno, se agradece. Y tengo por acá otro catálogo de septiembre. Pero bueno, como ya entré casi todo, me quedé solo con uno, así que está bastante bien. También está por aquí el nuevo catálogo, donde vienen unas cosas. De verdad, yo me quiero comprar todo. Por acá viene la nueva línea de maquillaje Colorbox. Es esta. Me voy a pedir la máscara de pestañas, la base, el lápiz y los polvos. Viene una línea casi, casi completa. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y este sería el catálogo del mes de octubre. Comencemos. Por acá me vino también uno de los, no sé qué es esto. Me imagino que es como informativo de los sets que vienen. Que es del set que yo les menciono, que quiero comprarme de toda la línea completa de 20 a 30 años. Viene en promoción y te incluye, viene crema de día, crema de noche, contorno de ojos, jabón, limpiador en espuma, en formato de espuma y el tónico. Está increíble esta promoción, de verdad. Me la quiero pedir porque quiero probar esas cremas. Dicen que son muy buenas. Y bueno, por acá viene esto y viene una bolsa. Voy a hacerla abriendo. Y bueno, ya en el fondo vienen unas bolsitas. Siempre del 50 aniversario y mi factura. Así que eso lo voy a hacer dejando por acá. Y vamos a ver. Qué es lo que viene, todo lo que viene. Viene el otro producto, que el siguiente cupón es el gratis. Qué bien, ok. Vamos a comenzar. Este es un jabón limpiador en gel de la línea Essentia Fairness. Disculpen por mi pronunciación. De estos creo que yo pedí dos. Sí, vienen dos. Los precios no me recuerdo así exactamente tanto como con Essica. Porque recuerden que con esto yo voy empezando apenas a pedir esas cositas. Entonces, pero si no mal recuerdo, creo que estaban a $7.75 precio de catálogo. Pero si estoy mal, se los voy a hacer dejando en la pantallita. Esos jabones son específicamente para aclarar tu piel. Contienen vitamina C, que es de toronja. Y bueno, por aquí es el dibujito, justamente de la toronja. Me encantan. Yo quería comprarme uno para mí, pero la verdad es que quizás más después los compré. Porque por el momento me quise pedir el de árbol de té, que es el que viene ahorita. También pedí dos. Creo que, bueno, no eran dos, pero una. Esta es la siguiente, que es una crema protectora, también de la misma línea. Para complementarles este, como set, les quiero mencionar cómo es este kit realmente. Voy a quitar este para no confundirlo. Porque en el mes de agosto, que fue donde vino la revista de 50 aniversarios, venía el exfoliante y venía el jabón de rostro. Y venía también la crema. Toda la línea esta de Essential es para aclarar tu piel, específicamente esta blanca. Así que te menciono cómo es para utilizarla según lo que yo he leído, ¿verdad? No es que tenga la gran experiencia, pero más o menos lo voy a mencionar. Primer paso, el jabón de rostro. Para mí sería el jabón de rostro como primer paso. Que es este. Luego de este, es el exfoliante. No, perdón, el gel de limpieza. Que es este. Este es el gel de limpieza, que es el que ya tenemos por acá. Este sería como un segundo paso. Tercer paso sería la exfoliación. Que es esta. Que es este botecito. Es un poco más pequeño, este es de 100 ml. Y el jabón es de 125 ml. Pero recordemos que cuando exfoliamos no se utiliza tanto producto como el gel de limpieza. Luego entonces sería el exfoliante. Y ya de último, si esto tú lo vas a hacer, por ejemplo, de día, este proceso, porque esto es recomendable dos veces al día para empezar a ver resultados. Y si lo vas a utilizar en el día, te recomiendo utilizar la crema protectora, porque esta sí contiene protector solar del 10. Entonces, esta cremita sería para la mañana y si vas a utilizar esta misma rutina en la noche, utilizas esta cremita que no contiene filtro solar. Y es hidratante. Así que ese sería el paso que yo te recomendaría, según lo que he visto. Paso 1, paso 2 el jabón, paso 3 la exfoliación y ya de último tu crema humectante. Así que, bueno, eso sería lo que yo te recomendaría. Puedo hacer que esté mal y así que corríjanme si lo mencioné mal. Luego pedí uno de estos, bueno, este no era mío, creo que es un, para una cremita de pies, pero es como intensiva para callos, que es esta. Vamos a abrirla y viene de esta forma y es intensiva. Quiero ver, ok, viene en este formato de tubito. Es bastante pequeña, tiene 30 ml solamente, pero como es solo para ciertas partes de los pies, me imagino que por eso es de este tamaño. Así que esta viene de esta forma. Se estarán preguntando por qué no tengo nada en el rostro, a excepción de sombras y de labial. Y es porque vienen unas cositas que quiero probar con ustedes. Así que, bueno, este, sí me recuerdo, venía por 5, 25, precio de catálogo, sí. Me mandaron un esmalte, qué rarísimo. Pero bueno, está bien. Este ya se los había mostrado porque me vino también en el pedido que le subí anterior. Que también era un, abriendo cajita. Ahora les quiero mostrar, este es el set de árbol de té que es para piel grasa. Y este es el jabón limpiador. Y estos son de 150 ml. Este es el jabón. Estos venían por 5,99, también el tónico 5,99. Y este es el jabón. Este es el tónico de árbol de té. Y este también venía por 5,99 de dólar. Y esta cremita que es la loción hidratante venía por 6,90. De esta le encantó a la clienta. Entonces, por eso fue que me pidió toda la línea completa en conjunto nuevamente con esta crema. Porque le ayudó bastante con el tema de la grasa. Entonces, yo me quise pedir solamente el jabón. Porque ya ahorita casi está por terminárseme el de la línea de Clear Skin, que es de Avon. Entonces quería probar este de Oriflame. Porque salía bastante económico. Así que este también costó 5,99, precio de catálogo. Y ahora solamente me faltan unos lápices. Y ya me quedo con los productos que vinieron para mí. Y son estos lápices. Estos venían a precio de 5,75, si no me equivoco. Y si estoy mal, les voy a estar dejando el precio correcto. Y es de estos que son de dos colores. Este es en el color... Dual Drama Call. Pero no, no es este el color. Por aquí les voy a estar dejando el nombre. Ya lo encontré. Tian Navi creo que se menciona. Pero no sé. Luego está este otro, que es amarillo como con un azul bien verdoso. Y este es en el color... Canary Teal. Pero igual mejor les dejo el nombre. Y por último, el verde con una punta en color café. Y este es en el tono Green Mocha. Están muy bonitos. Se ven bonitos los colores. Me llama mucho la atención el amarillo. Porque lápices en color amarillo... Yo no veo muchos. Pero bueno, me pidieron estos tres. Y ahora sí vamos a estar abriendo lo que yo me pedí. Y fueron las dos bases de las Everlasting Foundation pedidos porque sentí que el tono porcelain no me iba a quedar solito. Entonces quise aprovechar también la promoción porque venían a $12.99 precio de catálogo. Y yo tuve un descuento de un cupón por ahí. Que si eres socia me imagino que ya sabrás a qué me refiero. Entonces me salió esto casi que regalado. Así que por eso quise aprovecharlas. Pero quiero ver la cajita sin dañarla. Y esta sería en el tono... Ok. No la encuentro. Natural Beige. Esta es en el Natural Beige. Y sí, efectivamente veo que es un poco más oscura que mi tono de mi piel. Pero ahorita ya la vamos a estar probando. Las voy a estar acercando un poco. Este sería en el tono Natural Beige. Que esta me llamó la atención pero pensé que iba a ser más oscura. Pero sí, creo que está muy oscura para mi color de piel. Pero ya la vamos a probar. Y luego el otro tono que pedí para poder combinarlas ambas y que me diera el tono ideal. Y este sería en el tono porcelain. Y sí, se parecen. Pero esta es mucho más clara. Y sí, me hubiera quedado muy clara. Ya solo con verla. Menos mal que me pedí así. Así que vamos a ver qué tal. Esta es en el formato de vidrio. Ok. Bien. Ahora vamos a ver qué tal. Voy a estarla aplicando acá para poder mezclarla. Y primero voy a dar un pump. Ok, tienen seguro. Esto cuesta un poco que salga pero... Ok. Quiero mostrarles primero los tonos. Para que se den una idea. Porque ustedes no saben cómo batallé yo para buscar el tono en algún video. Pero como saben, no... Wow, qué cobertura tiene esto. Este es el tono porcelain. Y sí, efectivamente, esto era demasiado claro para mí. Yo sé que soy blanca pero tampoco soy tan blanquita. Y este es el tono porcelain. Así que como ven, sí, está demasiado claro. Y voy a probarlo acá. Y sí, demasiado. Aunque quizás ya en todo el rostro. Pero bueno, este es el tono porcelain. Y ahora les muestro el tono nude beige. Ok. Y sí, esperemos a que salga. Ok. Ahí está. Oh, wow. Ya viéndolas bien, creo que sí me hubiera quedado bien el tono natural beige. Porque sí, este es más amarillo. Y este es un poco subtono rosa. Pero este es más subtono amarillo. En el natural beige. Y si no se aprecia bien, voy a estarles dejando una foto. Pero sí, creo que ahí los pueden ver. Tono porcelain y tono natural beige. Así que voy a estar combinando ambos. Ok, entonces ahora sí. Voy a tomar un pom de natural beige y un pom de porcelain. Y voy a utilizar esta brocha de Essica para mezclarla. Ay. Bueno, tengo miedo, pero... Pero bueno. Y voy a ver qué tal es la aplicación. Muy bien. Yo ya tengo el producto que utilizo antes de mis bases. Que es el de Oriflame también. Y es el Pore Online. Que vamos a ver qué tal me quedan ambos colores. Espero que bien. Pero... Se ve... Eh... No sé, siente pesada la base. Este es el labial que ando. Es el que les menciono que sentí que se parecía mucho al Arena Rose. Arena Rose creo que es. El de nuevo tono de Level. De los Rouge Intense. Ok. No me gusta cómo se aplica con esta brocha. Siento que se pierde. No sé. Quedan muy rayadas. Déjenme probar con mi brocha de siempre. La tipo Kabuki. Para ver si así. Sí. Ok. Qué diferencia. Es que siento que no me aporta mucha cobertura. Como ven, ni siquiera tengo correctores. Porque quería ver qué tal cubre esta base. Estaba... Que ya no me aguantaba de verdad por utilizarla. Este video va a ser también un poco largo. Porque... Eh... Como ven, estoy utilizando por primera vez el producto. Porque sí quería probar qué tal me quedaba el tono. Y vienen otras cositas que están hermosas. Así que vamos a estarlas probando. También, por supuesto, que van a estar viendo un video de un maquillaje con todos los productos de Oriflame que tengo por el momento. Porque ya tengo delineador. Bueno, que es el que ando justamente hoy. Aunque no es muy negro, tuve que combinarlo un poco con el de Essica. Pero... Con el de Oriflame versus el de Lebel. Uy, mil veces gano el de Oriflame. Pero bueno. Así es como se ve. Esta base, yo la quería de verdad. Porque no contiene filtro solar. Y no saben cómo he buscado yo una base que no tuviera filtro solar y que fuera de catálogo. Así que... Creo que aquí se aprecia mejor el color. Voy a hacérselos mencionando nuevamente. Este es el tono Porcelain. Y sí, se nota que es un poco más rosadita. Pero tampoco tanto como... Como otras bases. Y esta sí tiene bastante subtono amarillo. Por eso fue que las quise combinar. Y creo que he llegado al tono justo de mi rostro. Se ve preciosa la piel. Y ahora, bueno. Rápidamente voy a estarlo sellando con otro producto que también compré recientemente. Y es este polvo en el color Natural Base. Y es de New York Color. Este es el... Tampoco no contiene filtro solar. Y es porque les quiero hacer un maquillaje completo para la noche. Que no tenga nada de filtro solar. Entonces sí quise comprarme estos polvitos. Ya tenía unos, pero justamente se me tuvieron que caer. Pero ya tenía poquito. Entonces no es que eran muchos. Pero se los quiero mostrar. Para que vean que sí los utilizaba. Y son estos. Y lastimosamente se me quebraron. Y también eran en el tono Natural Beige. Así que estos ya los voy a poder botar. Y por eso fue que compré estos. Y como ven todavía tiene el logo en esta parte. Pero quiero sellar ahorita esta base. Me encantan estos polvos porque son tan finitos. Este es el color. Pero la verdad es que el tono casi que se desvanece. Y me encanta. Me encanta para combinarla con esta base. Creo que va a ser perfecta. Así que. Bueno chicas. Ustedes menciónenme qué tal ven la piel. Yo la veo linda. Me encanta que no sea mate 100%. Porque ahorita la verdad es que sí se está usando mucho. Que tu piel se vea piel. Así que. Omitan por ahorita mis terribles ojeras. Pero. Es por eso. Así que. Bien. Ahora otro producto. Ya dejemos de paso estas bases. Y voy a estarles hablando un poquito más sobre ellas. Cuando les haya el maquillaje completo. Con todos los productos de Oriflame. Que tengo. Así que ahora. Ay no sé cuál de los dos productos mostrarles. Porque ambos me encantan. Ay no saben cómo había estado esperando yo esto. Pero. Bueno. Continuemos con la piel. Y después voy a estar mostrándoles ya. De último. Y me pedí. Sí. Esta paleta de contorno. Que yo estaba. Que me moría. Creo que más que las bases. Esta era la paletita que yo estaba esperando. Así. A muerte. Yo creo que ni dormí ese día. Y yo. ¿Cuándo va a llegar el pedido? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Me llegó mucho más rápido que con Essica. Eso sí. Me vino segundo día. Con Essica estoy teniendo un poco de problemas. Porque están viniendo un tercer día. Y si es fin de semana. Te viene hasta día lunes. Entonces. Es por eso. Y así es como se ve la paletita. Esta. Esta. Yo la quería comprar. Porque. Había visto muchas reseñas. Que es. Bien natural. Y trae un iluminador. Que. Cuando la chica lo probó. Me encantó. Se ve bien bonito. Y bueno. De la parte de atrás. Es de esta manera. Esto no viene. En diferentes colores. Sino que es. Es única. Y es la Contouring Kit. Que precioso. Está esto. Solo vean el tamaño del espejo. Es enorme. Es perfecto para verte. Este por supuesto. Que va para mi cosmetiquera. Que. Como ven. Ya estoy utilizando la de Sison. Es lo máximo. Esa cosmetiquera le cabe de todo. Y todavía tiene espacio para más. Pero bueno. Tampoco voy a andar todo por ahí. Y ahora sí. Y concentrémonos en el color. Y trae este protector. Y estas son las tonalidades. Y qué hermosos tonos. De verdad. Déjenme ver algo. Necesito comparar esto. Con el bronzer. Que yo utilizo muchísimo. Que incluso. Ya se me estaba terminando. Y por eso es que decidí. Comprarme esta paleta. Y como ven también. Esto ya se me quebró. Pero todavía hay producto. Pero quiero combinar esto. Porque necesito ver qué tal. Qué tanto se parece. Y si es un poco más bajito el color. Me va a gustar más. Pero sí. Están exactamente igual. Voy a probar. Este es el de New York Color. Que siempre utilizo. Y es este. Ahora voy a probar el de. El de Oriflame. Ahí se siente tan suavecito. Y sí. Me gusta este más. No sé si notan. Este. Ay. Espérenme. Este es el de Oriflame. Y no sé si ven. Que es más subtono. Como amarillo. Me gusta más. Este es como más rosadito. Un poco más oscuro. Se parecen un poco. Pero. Me gusta más este. Porque es más subtono amarillo. Entonces. Queda un poco mejor para perfilar. Esto está hermoso. Y tenemos que probarlo. Ya. Así que déjenme ver qué brocha voy a ocupar. Para perfilar. Voy a utilizar la de siempre. Y es la de Saison. Y vamos a ver qué tal. Uy. No saben. Qué emoción. Ay. Qué precioso está el color. Me encanta. Esta línea. Yo siento que es. Sí trae varios tonos. Pero. Siento que es un poco más. Para tonos. Blancos de piel. Porque no trae muchos tonos de base. Para pieles oscuras. Sí para. Un poco más trigueñas. Pero no. Tanto. Y el tono. Light Ivory. Bueno. No sé si ese es el más blanco. Que era antes del porcelain. Era. Bien blanco. Me encanta. Me encanta. De verdad. Y de verdad que los colores están lindos. Ese rubor está precioso. Ya lo voy a probar. Ok. Y así es como se ve el bronzer. Se ve bien natural. Está bien bonito. Voy a sacar ya el último producto. Porque ya necesito quitarme esta caja. Como ven. Ya no hay más nada. Y el último producto es un pestañol. Que es el último que vamos a estar aplicando. Pero bueno. Ahora vamos a estar probando. De pigmentación. El rubor. Y así es como se ve. No es mate 100% como el bronzer. El bronzer sí es mate. Y eso me encanta. Pero qué precioso se ve. Y este es el rubor. Está hermoso. Me encanta. Se ve hermosísimo. Así que ese sí. Lo vamos a estar probando. Y voy a estar utilizando mi brocha de rubor. Y lo voy a estar aplicando. Ay no. Qué difícil esto. Te estaré enfocando. Límpiámonos un poco. Límpiámonos está este rubor. Me encanta. Es como un rosita súper suavecito. Si eres piel blanca. Y ya andas buscando un rubor que te quede suave. Este está perfecto. No. Necesito aplicarme más. Qué lindo está. Ay no. ¿Por qué? Menos mal que lo compré. No saben. Y bueno. Ni siquiera les he mencionado el precio. Este venía a precio en catálogo a $19.99. Por eso es que yo lo quise comprar. Porque este no baja de $30 precio de catálogo. Entonces no necesitaba comprarlo y aprovechar la promoción. Y ahora vamos con el iluminador. Que se siente lo más de suavecito. Guau. Es como si no... No es blanco. Sino que tiene una tonalidad casi rosadita. Pero bien sutil. Así que vamos a estarlo aplicando. Y también esa es otra de las cosas que me emocionaba muchísimo. Y vamos a ver qué tal. Tan, 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 tan. Guau. Guau, guau, guau. Guau. Qué precioso está este iluminador. Me encanta. Pero... Vamos a bajarle un poquito. Porque sí me pasé. Qué lindo está esto. Vamos a ver. Qué precioso está este iluminador. No, Oriflame, ¿de verdad qué? Hoy sí. Con todo el glow. Qué precioso se mira, de verdad. Me encanta. Uy, no. Qué encendido se mira, de verdad. No pensé que fuera a ser tan fuerte. Porque la chica cuando se lo aplicó, la reseña que yo estuve viendo, se lo veía, pero más sutil que esto. Esto se ve bien potente. Guau, qué lindo está, de verdad. Tú lo puedes intensificar a tu gusto. Uy, me pasé. Ay, no, chicas. Esto está demasiado bello. Está bello esta paleta. Hasta estoy sin palabras. De verdad que si andas buscando un producto para andarle en la cosmetiquera, que te traiga bronzer, iluminador y rubor. Y que sea más o menos un precio económico a lo que normalmente siempre se encuentran. Esto está lindo. Se siente la calidad del producto. Este producto es súper finito, nada de grueso. Y en la piel se ve bien suave. No es como otros productos que yo he probado. Que sí se siente muy grueso el producto. Así que... Y ahora por último, pero no menos importante. La máscara de pestaña 5 en 1 de One. Y es esta. Así que vamos a estarla abriendo. Y por supuesto que probando. Pero bueno, ya la abrí. Me encantó que el empaque fuera morado. El morado es uno de mis colores favoritos. ¡Ay, qué lindo está este cepillo! Se los voy a mostrar. Como ven, es más... Los pelitos son como más largos en la parte de arriba y de la parte de abajo son más finitos. Así que... Estoy haciendo con la máscara de pestañas. Estoy haciendo con la máscara de pestañas. No me quiero rizar las pestañas porque quiero ver qué tanto me aporta el rizo esta pestañol. Tengo muchas expectativas con este rímel. Entonces espero que no me vaya a decepcionar. Así que vamos a aplicarlo. Este... Primeras impresiones. Está buenísimo. Pero bueno, ya les mostré el cepillito y hoy vamos a estarla aplicando. Como es primera vez, de verdad necesito ver cómo aplicar este pestañol porque como ven, tiene dos partes. Una más larga y una que es un poco más corta. Guau, pero se siente nada pesada. Como les vivo repitiendo siempre, cada vez que pruebo rímel y todo, yo no tengo problemas tanto con que se me baje el rizo o con la cuestión de que sean más largas. Siempre yo lo que busco es volumen. Me gusta mucho. La separa bastante bien. Ustedes díganme cómo la ven. Y espero que les gusten los videos largos porque cuando se trata de holes y como voy a estar probando las cositas, así como ahorita, de verdad que va a estar algo largo. Pero este pestañón me gusta. De entrada me gusta. Lo que más me gusta es de que no se siente pesada las pestañas. Por ejemplo, hay una que es la HD que se siente pesadita y sí sientes cuando la tienes. Voy a probar esta parte. Las peinas súper bien. Y por ahorita no me he manchado como con otros que pruebo. Ustedes pueden ver el volumen que da esto. Me las alarga más. Me gusta mucho. No me ha bajado las pestañas. Pero bueno, tampoco no tengo mucho problema con ese. Con la única que me pasó eso fue con la de Sison, con la anaranjada. Que yo sí sentí que de un solo me las bajó. Pero bueno, chicas, para seguir rapidísimo, quiero mostrarles también las cosmetiqueras que ya se las había mostrado en el haul, pero no las había podido abrir porque pues eran de una amiga. Pero ya me compré las mías y quería mostrárselas. Una de ellas es esta, que es lindísima. Me gusta el diseño, el material se siente de buena calidad. Y esta yo la estoy utilizando específicamente para guardar todos mis labiales y mis máscaras de pestañas y correctores para tenerlo más a la mano. Entonces, en esta chiquitita tengo todo eso y está lindísima. Como ven, es como en color celeste en la parte de adentro. Tiene una como viñeta bien grande acá, pero bueno. Luego la otra cosmetiquera, que venía en conjunto con esta pequeñita, era esta. Que esta no la estoy utilizando ahorita porque como ven, me enamoré de esta de Sison. Es que es lo máximo. Quería mostrarles la comparación en cuanto al tamaño. Bueno, esta me encantó para poder, por ejemplo, quiero andar así como que todas mis brochas porque necesito andarlas conmigo ese día por algo en especial. Aquí las voy a poner. Y esta como es más pechita, por eso es que me gusta más para poder meter todas las brochas. Pero me encanta el diseño. Este es en color dorado. Y en la parte de adentro es como un color morado, así oscurito. Bueno, se ve bien morado, pero no está morado, es como gris. Saber por qué se ve morado. Pero bueno, esta no la estoy utilizando ahorita, pero quería mostrarles el tamaño. Es más grande en cuanto a la altura. Es más grande que la de Sison, pero pues el tamaño ni se diga. Así que esta es otra que les quería mostrar. Porque si me las pedí, estas cometiqueras venían en la de aniversario por $9.50 ambas por la compra de otro producto. Así que chicas, ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video que va a ser el maquillaje completo utilizando productos Dirty Flame. ¡Gracias!